Buscando cooperación técnica para modificar el sistema electrónico de votación del Congreso de la República, el presidente Pedro Muadi se reunió con cooperantes internacionales e institutos políticos del extranjero. La intención es cambiar la votación electrónica que ahora rige en el tema legislativo. A partir de esta reunión, Muadi fijó dos meses para tener las bases de licitación para el nuevo tablero, que también mide la asistencia de los congresistas.